¿Cómo estás? Yo estoy muy preocupado. ¿Con qué de todo? Por el regreso de Patricia Burrich al Ministerio de Seguridad. ¿Cómo? Por el regreso de Patricia Burrich al Ministerio de Seguridad y la reaparición de los operativos humillantes con la detención de personas fotografiadas y filmadas en el momento de la detención con policías disfrazados como si estuvieran ante una banda de peligrosos narcotraficantes para mostrar, no sé, para mostrar qué. Me preocupa mucho, me preocupa mucho. Nunca pensé que Patricia Burrich pudiera volver al Ministerio de Seguridad. Cuando en otros lugares, como ejemplo el Ministerio de Defensa, hay claramente un cambio político notable. Supongo que han comentado el decreto... Sí, el tema de la doctrina de defensa, sí. Exactamente. Digamos, el regreso a la correcta separación entre seguridad y defensa. Bueno, en seguridad, lamentablemente, continúa Patricia Burrich a cargo. ¿Te preocupa cómo fue la cobertura mediática ayer de las detenciones que ordenó el juez Villena? Sí, que ordenó el juez Villena, que ejecutó la Policía Federal y que registraron los medios que simpatizan con el actor gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que hacía Patricia Burrich? ¿Dónde está la diferencia? Que en aquel caso nosotros teníamos una simpatía determinada y en este caso teníamos otra simpatía determinada por las personas involucradas. ¿Esa es la diferencia? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Así no salimos de los sótanos de la democracia. Así seguimos en los sótanos de la democracia. Sí. Lo hemos dicho, digo, coincido con vos, Horacio, hace un ratito hablábamos con Graciana también, y de no festejar nada de estas situaciones. ¿Festejaremos en todo caso el día que la justicia haga lo que tiene que hacer, que es resolver esto? No, sí, por supuesto. No sé qué opinó Graciana al respecto, pero me imagino que es lo mismo. Sí, sí, lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, me imagino, me imagino, digo, porque quienes nos hemos indignado con la política que se siguió en aquellos años, no podemos sentir una cosa distinta ahora. No podemos sentir una cosa distinta ahora. Ahora digo, yo puedo, digo, tenerle simpatía a Amado Gurdú y no a los espías de la AFI, pero la forma de la detención es inadmisible en un caso y en el otro. En un caso y en el otro. Este, no sé, no sé cómo ha sido posible que Patricia Gurdú y volviera al Ministerio de Seguridad. Y tal vez está secuestrada Sabrina Federick, no sé. Habría que averiguar dónde está Sabrina Federick. Sí, hace un rato hablamos con... ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo no pudo impedir que Patricia Gurdú hiciera esto? Hace un rato, Horacio, charlando con Graciana y leyendo la orden de detención del juez Villena, por un lado ella decía, bueno, siempre es preferible llegar a las indagatorias en libertad, que es lo que... porque el juez Villena detuvo a toda esta gente para tomar la declaración indagatoria, que empieza a partir del día de hoy, después hay que ver qué hace con las prisiones y si los mantiene con prisión preventiva. Claro, tiene 10 días para decidir después de la indagatoria. Por lo que puso el juez ahí, él dice que había riesgo de que, sobre todo los personajes más importantes de la banda, obstruyeran la investigación, borraran pruebas e incluso intimidaran a alguna de las víctimas. Eso me parece razonable porque muchos de ellos siguen conectados con el mundo de la inteligencia, algunos de ellos están incluso en actividad, en funciones en la policía porteña, eso tiene razonabilidad, digamos, hasta que se pueda agotar la búsqueda de pruebas, puede llevar un tiempo, se justifica la detención preventiva. O sea, digamos, hay una doctrina tradicional por la cual la privación de la libertad previa a la pena solo se justifica por el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Sí. Esa es la doctrina tradicional pacífica que tiene más de un siglo. Y en este caso se explica claramente, no hace falta ir urso ni doctrinas rebuscadas para... Entra dentro de la lógica clásica tradicional. Ajá. Este, pero esa detención no tiene por qué hacerse con un circo. Las fotos que publica este diario Página 12 son una cosa... ...vomitiva, realmente vomitiva. Este... Y además, bueno, el juez Villena... ¿Quién es el juez Villena? Ah, es el que dio cobertura a varias de las cosas que ahora él mismo está investigando. Es el que dio cobertura al espionaje al Instituto Patria. Y es el que dio cobertura al espionaje a los presos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, estas cosas hay que decirlas a tiempo, hay que decirlas ahora, ¿viste? Porque... Yo quiero una justicia limpia, una fuerza de seguridad limpia, una política limpia... Y la verdad me... No lo juzgo en función de quién gobierna y cuál es mi simpatía hacia el gobierno o a la oposición. Hay cosas que son de principio, que son básicas y que... Es decir, ustedes saben perfectamente, yo he investigado muchas de estas cosas, he publicado muchísima información, alguna de la cual realmente tuvo incidencia para desbaratar cierto tipo de organismos, de organizaciones, y en alguna entrada anterior he marcado la similitud notable que hay entre esta banda que se está investigando ahora en distintas causas, no es la única, la de Villena, y la de... el agente norteamericano Marcelo Sebastián D'Alessio, que tenía también policías incorporados a la AFI, y que hacía el mismo tipo de actividad, el mismo tipo de actividad. Y también descentralizado, en cuevas, fuera de la sede central, con personal inorgánico, con promesas de legalización posterior... Digo, investigar estas cosas me parece esencial, me parece muy bien, lo apoyo absolutamente y creo que tiene que ver con la regeneración de la democracia argentina, que los cuatro años de macrismo ensuciaron de una manera indignante, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo se hace eso, mucho cuidado, no podemos de ninguna manera convalidar métodos, son los mismos que se denuncian, son los mismos que se denuncian. Horacio, y te hago una pregunta también en base a tu experiencia, y que seguís esto hace muchos años, recién Graciana decía que después de la causa que investiga Ramos Padilla, que es esta que vos mencionás, vinculada a todo alrededor de D'Alessio, le parecía que esto que se está conociendo, nunca ella lo había visto ni recordaba que la justicia tenga tantos elementos, por lo menos en el inicio de la investigación, ¿vos recordás algo similar? Sí, digamos, a la finalización de la dictadura hubo toda una serie de investigaciones sobre el funcionamiento de los servicios de informaciones, con lo que se llamaba la banda Daniel Gordon. Ajá, sí, es verdad. También había muchísima información sobre este tipo de conexiones, apropiación de chicos, negocios turbios, operaciones ilegales, me parece que ese es el precedente más claro, y remontándonos más atrás todavía, la investigación que hizo Rodolfo Walsh, a partir del asesinato del abogado Isidro Satán, que fue asesinado por los servicios de informaciones de la dictadura de 1956, y lo que estaba en juego era el paquete accionario del diario La Nación, que el ejército quería apoderarse de ese paquete accionario. Claro, pero bueno, son dos casos en dictadura, o sea, de acción de los servicios de inteligencia en dictadura. Sí. Sí. ¿En democracia algo así? No, en democracia yo no recuerdo nada así, no, yo no recuerdo nada así. Por supuesto, digo, hay muchas cosas que se fueron sabiendo, todo el desempeño del brigadero Antonietti durante el gobierno de Menem, las escuchas telefónicas clandestinas durante el gobierno de Alfonsín, a las cuales hemos hecho referencia en algún programa anterior. Sí. Este, lo que pasa es que con Macri esto llegó a un paroxismo. Este, recuerden ustedes que Macri asume la presidencia procesado por un... Por esto mismo. Por esto mismo. Sí. Por esto mismo cuando era alcalde de la gran aldea. Sí. Este, por la banda que había formado con el comisario Fino Palacios. Ajá. Este, el agente Ciro James, que no me extrañaría ver aparecer a algunos de ellos, no al Fino Palacios porque se fue, pero sí a Ciro James, ¿dónde está Ciro James? No, no va a aparecer en estas combinaciones. Y es probable, ¿no? Ha puesto doble contra sencillo que sí. Muy bien. Este, porque son elencos estables, ¿no? No, y tienen el know-how. Tienen el know-how, se ocupan de eso, no saben hacer otra cosa, no quieren hacer otra cosa. Este, digo, me parece muy saludable que se esté investigando todo esto. Me parece, digo, ¿cómo transmitir al mismo tiempo el rechazo a este tipo de procedimiento escandaloso, vergonzoso, humillante, y la aprobación al avance de una investigación semejante? Sí, es muy, muy importante, muy importante. Ahora, bueno, están pendientes algunas resoluciones, digamos, como dropistas tratando de chuparse toda la causa. Claro. El fiscal Guillermo Marijuán lo ha intentado. El posero. El posero. El posero de la Patagonia, sí. Hay algún camarista que le ha dado la razón, que se llama Llorens, que es primo de uno de los espiados. Además, hay otra causa paralela en el otro juzgado de Loma de Zamora, a cargo del juez Ollé, que ha delegado la investigación en los fiscales en Yeravide e Incardona. Y hay una recusación por parte de algunos de los primeros investigados de Araque, creo, creo que, no sé si de Araque y Sáenz o de Melo. De Melo, Melo y Araque lo recusaron a Villena. Lo recusaron a Villena, y, bueno, Villena rechazó la recusación, y está apelado, y tiene que resolver la Cámara Federal de La Plata, que tiene hace ya un par de semanas el tema, y que no debería demorar más tiempo en pronunciarse, y que también puede implicar que la causa salga del juzgado de Villena, que tal vez por eso está apurándose tanto. Puede ser. Porque sabe que puede perder el control de la causa, o a manos de Conguero Piro, cual sería una desgracia, sería una verdadera desgracia, y mostraría de alguna manera lo difícil que es limpiar los órganos de la democracia, porque nosotros podemos hacer muchos cuestionamientos a la forma en que se ha manejado Villena, pero si esto cae en Comodoro Píes, más barro en una ciénaga. La otra alternativa sería que la Cámara Federal de La Plata aceptara la recusación de Villena, en cuyo caso la causa tendría que ir al otro juzgado del mismo fuere jurisdicción, de Loma de Chamora. Al de Uyé, que también está investigando algo similar. Se acumularía al de Uyé. Que además, digamos, la separación de ambas causas se debe pura y exclusivamente a que a que Villena esté excusado en una de las dos, que es absolutamente parte de lo mismo, pero como él fue el que dio la orden de... que dio el encubrimiento para la observación ilegal a Cristina Fernández de Kirchner, y Cristina Camaño lo ofreció como testigo, y por eso él se excusó. Y por eso fue al otro tribunal. Y otra cosa que me gustaría saber es estas armas que Arribas y Magdalani pusieron en Feria Mexicana para que compren los muchachos, a precio regalado, ¿quién las compró? Ese dato no se dio. No. A mí me gustaría... Hay que ver si está en la denuncia que hizo Camaño. Por lo menos públicamente no. Yo no lo conozco todavía. No. Bueno. Lo seguiremos. Horacio, ¿hablamos el viernes? Codazos. Codazos. Horacio Bervisky con nosotros.